Hola, José, mi violador de mierda. ¿Queréis darle ya, Monki? Pero yo, ¿te lo estás buscando? Pero si no, 30 segundos ya haremos 5 años más de 5 horas. Puta, asco, yo estoy comiendo. Ah, en el Sky, yo estaba quitando lo del sonido. Yo no he echado a nadie, ¿eh? Hola, José, mi violador de mierda. Mira, te puedes crear todas las cuentas que te dé la gana. ¿Ya te he visto? Yo no soy. Ya me he echado algún pa' mí otra vez. Estoy detrás, pasa el tor, Willy, por favor. Están aceptados. Dale, 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 dale. José, mi violador de mierda. Estoy detrás. Estoy detrás. Dale, dale. José, mi violador de mierda. Por favor. ¿Pero? ¡Pero! 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 A mí seguramente ¡Joder! ¡Ni que hay dos veces por las cajas! ¡No te vas a amar ahí! ¡Que los otros están ahí atrás! Ah, más a más ¡Ey, creo que el equipo! ¡Que estoy gordo! ¡Una, una, una! Vamos con nada, ahí va ¡Anda, anda! ¡Dos de minas! ¡Guau, es que tengo 10.000, tú! ¡Quieres nada! ¡No estamos de pin! Pues mira, Cris, te compro algo ¡Ojo, 48 de pin! ¿Qué ha pasado? Eh, Wi-Fi ¡Muy, te lo saben! ¡Chunda! 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 ¡Madre mía! ¡Tu mo' Rolao! ¡Tu mo' Rolao en 2010! ¡Rec, midiart! ¡Uf, Dío! ¡Chico! ¡Los he vuelto a morir, tu hada madrina! ¡Estoy 10! ¡Abre acá! Estoy entrando, ya, pasa todo, y no solo... ¡Ey, ¿qué pasa...? Buenas Vamos todos a DROP, para ver ¿Drop? En plan, tirando las armas. Salto. Salto, salto. No, pero que es ruseo, Gustavo. La hacen mierda. No. Ha dicho TX al eco, ¿no? Tiene que matar a la gallina. No sé. Una rusa larga. ¡La piana! ¡La piana! ¡Uuuh! Casi... Casi me caigo... ¡La gallina! ¡Qué importante! Joder, la puta gallina, tío. No, no está. Está detrás tuya, está detrás tuya. Oh no, Miguel. ¡Estaba detrás tuya! Vamos a la roda. Como la maté yo, lo reviento. Vamos a meter la puta gallina, eh. Ve, ve. Como la maté te mato. Tú eres vegano, eh. Sí, Miguel, soy vegano. Pero ahora mismo me gustaría mamar una buena polla carnosa. A ver, come un huevo de gana. ¡Ey, otra! Otra, otra. Otra, por favor. ¡Shh! Qué temazo. Hola, Miguel. Miguel, que te sigue. Mira, Miguel, que te sigue. Mira, Miguel, que te sigue. A que te siga. Mmm... No, no. Obedeino a una pista. Otra más alto, una más alto. Sí, vale, está nuestra, mira. Está detrás nuestra, Miguel. ¡Está! ¡Lol! Madre mía. Me ha hecho un 370. Jajajajaja. ¿Qué? Ese tío lleva algo, eh. Con la WP, me fascina. Yo tengo hormigas por el cuerpo, tú. ¿Eh? ¿Ahí? Sí, me ha hecho un 370. ¿Con cuánto dinero te has quedado? Con 4.000 cabros me podías lo explicar. Un 370. ¡No! 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 ¡No, a 20! ¡No! 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 El último avance, estaba arriba. ¡Qué jugador! ¡Qué febento! Oye Miki, mierda, me he quedado con 2700 ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Mi gallina o qué? Como la cargáis, dirá algo en la cabeza Fijaos, me ha matado al dueño ¡Eh, una gallina! ¡Lol! Esta mano en medio ¿Qué haces? ¿No lo habrás cargado? ¡No, no! ¡No, no! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¿Qué me has hecho tú Miki? ¡Miki! ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡lı toilets!!! ¡Uuu! ¡¡¡¡Qué flash!!! ¡Uuu Yo no lo leo, anda aquí. Eso que la apertura del... El museo está abierto por 8.000 dólares. Mentira. De 8 a 10 de la mañana. Hijo de... ¿Quién la ha sido? ¿Quién ha sido? Creo que ha sido. Miguel, no sé si ha sido tú, pero te tengo que decir de parte de mi madre que le gustó el sexo anal de ayer.